Así como lo hizo la organización 23 de octubre, la central de organizaciones campesinas y populares, COSIP, también amenazaron con movilizarse en caso de que el gobierno del estado no cumpla con los pendientes que dejaron del sexenio anterior. Cristán Tolosano, líder estatal de la organización, dijo que han tenido reuniones con diversas dependencias y que les dieron un plazo para que en 15 días les den una respuesta. Mira, de hecho estamos valorando de bastante porque no vamos a esperar mucho tiempo. Si un plazo de 15 días no nos resuelve, no vamos a movilizarnos con otras organizaciones. Precisamente tenemos planeado movilizarnos el día 5 de febrero, que es el centenario de nuestra constitución. Estamos valorando también movilizarnos a nivel regional o a nivel estatal, pero la movilización para el día 5 de febrero va a estar a nivel nacional. Únicamente en capital de la República estaríamos movilizando para el día 5 y ahí vamos a valorar posibles movilizaciones regionales y estatales. La respuesta que más esperan es para saber si los apoyarán con los proyectos en el sexenio pasado. La mayoría de estos son de la CEDAPA, siendo uno por el monto de $1.106.000 pesos y otros por montos de $250.000 pesos. Agregó que también solicitaron que las reglas de operación no sean tan burocráticas, ya que lejos de apoyar al sector más afectado, provoca el desgaste de los campesinos. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.